al ingeniero mecánico electricista José Granados Montenegro, agradecerles también su participación y darle la bienvenida a nombre del consejo departamental, el decano, el ingeniero Carlos Burgo Montenegro y nuestra junta directiva, nuestro capítulo, también reciba la bienvenida, ingeniero José Granados, ¿Me escucha? ¿Me puede confirmar, por favor? Buenas noches. Sí, estoy, sí escucho y no sé si ustedes me escuchan también, usted. Sí, lo escucho, lo escucho. A toda la audiencia, no sé si me escuchan bien. Sí, ellos están silenciados, ingeniero, por medida de seguridad, bueno, sí. Ah, perfecto. En mi persona sí, sí lo escucho. Ya al terminar, casi al terminar la ponencia, vamos a activar los audios, los micrófonos para que hagan las preguntas, nuestros colegas y participantes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ingeniero, bueno, usted es ingeniero mecánico electricista, pertenece a nuestro a nuestro colegio, a nuestro consejo departamental, capítulo de ingeniería mecánica eléctrica. Bueno, ya usted va a hacer su presentación, voy a indicar parte del extracto de soja de vida, es instructor de la familia electrotecnia industrial en el área de electricidad y electrotecnia en las carreras de control de máquinas y procesos industriales en Senati, C.E. Chiclayo, docente en el programa SUBE en la Universidad César Vallejo, C.E. Chiclayo, y también ha realizado estudios como proyectista, no, ingeniero proyectista, en en electrificaciones urbanas, rurales, por ejemplo, la habilitación urbana de los mangos del distrito de Chiclayo, la provincia de Chiclayo, en el año dos mil doce, ¿No? Es su currículo es más extenso, es un resumen que hemos coordinado para el flyer. Ingeniero, la verdad, agradecerle también su participación es importante, nuestra junta directiva, bueno, ha visto conveniente su participación, ya que usted, en la gestión pasada, también apoyado a la gestión del capítulo, para poder impartir sus conocimientos, en lo que es esta conferencia, denominada paneles solares, componente fundamental de generación renovable, y en esta oportunidad, también va a participar ya con conceptos actualizados, y también decirle a nuestros participantes que el ingeniero va a dictar un curso, un curso ya al detalle, que también está, nosotros lo vamos a compartir en la página del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica, la Mayeque, para que ustedes también participen de este curso, y los que son colegiados, les va a llevar a su correo de manera, de manera virtual a su correo, para que los interesados también puedan llevar el curso, donde el ingeniero, nuestro colega, el ingeniero José Granados, va a ser el ponente del curso. Ingeniero, bueno, también reciba el saludo de nuestra junta directiva, que lo conforma el ingeniero Freddy Dávila Hurtado, como vicepresidente, también le da la bienvenida, el ingeniero James Helada, un compañero vuestro, el ingeniero James, forma parte de la directiva, es nuestro secretario del capítulo, el ingeniero electrónico, el ingeniero Carlos Oblitas Vera, también le da la bienvenida, forma parte de nuestro capítulo, en el cargo de prosecretario, los ingenieros Juan Carlos Rentería Ñí, los el ingeniero Luis Ramos Martínez, el ingeniero Julio Vilches Peche, el ingeniero Julio Oblitas, el ingeniero Santiago Tello, ellos en calidad de vocales también reciba su saludo, y también reciban toda la bienvenida de parte de ellos, las nueve personas con mi persona, las ocho personas con mi persona, conformamos parte de la junta directiva del capítulo de ingeniería mecánica eléctrica, para esta gestión dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Ingeniero, sin mayor preámbulo, le damos el uso de la palabra, agradecerle por su participación, muchas gracias ingeniero, tiene el uso de la pantalla. Bien, muchas gracias ingeniero Pedro Reyes, Tazara. Bueno, agradecer también al colegio de ingenieros por tan amable invitación, para mí es un honor y un gusto compartir esta charla con ustedes, y compartir conocimiento básicamente, que es lo que nosotros como docentes también, aún no eso, impartimos, ¿no? En aulas o en universidades. Bueno, hoy día la charla va a ser sobre el tema de paneles solares, componente fundamental en generación renovable. Básicamente, los temas que vamos a tratar es un poco de ver las los recursos energéticos, una un breve contexto, el contexto general de cómo estamos en el Perú en energías renovables, y de ahí tocar el tema de paneles, básicamente, ¿no? Vamos a hablar de los tipos, conceptos, parámetros y especificaciones técnicas de los paneles, y ver algunos temas de cálculo con ustedes, para ver cómo se puede aplicar a los sistemas fotovoltaicos. Bien, eso es básicamente el resumen de esta charla, y al final puede responder algunas inquietudes con ustedes, ¿no? Al terminar el, el, la ponencia, ¿no? Bien, voy a activar mi cámara, no sé si se puede ver. Sí, se ve mi cámara, ¿no? Así es, ingeniero, sí. Ya, perfecto. Entonces, voy a, voy a, voy a, voy a, a proyectar mi, mi diapositiva. A ver, por favor, un ratito. Voy a compartir. Bien, si está viendo, por favor, colega, sí, sí, sí. Confírme, ingeniero, si está, si se ve la pantalla. Sí, correcto. Perfecto, entonces, vamos a empezar este, estimados colegas, me presento, mi nombre es este ingeniero José Granado Montenegro, docente de Cenati, y también he editado algunos cursos en, en algunas universidades de la región. El tema de hoy día es, eh, paneles solares, componentes fundamentales en generación renovable. Como les decía, vamos a hablar un, unos temas, eh, concerniente a los recursos energéticos, un, un contexto general, de cómo estamos en energías renovables, limpias, en el Perú, y de ahí ver el tema de, del componente muy importante en el sistema fotovoltaico, ¿no? Como es el panel solar. Eso es básicamente, y al final, pues, este, resolver algunas preguntas con ustedes. De mi parte, pues, vamos a empezar el curso, o esta charla, perdón, eh, en estos momentos. Bien. Paneles solares, componente fundamental en generación renovable. Es la, la ponencia de hoy día. Bien, tenemos en esta matriz energética en el Perú, en este, este, este se sacó de Ocinermin en el año dos mil veinte. Para ver cómo estamos en matriz energética, ¿no? Eh, si ustedes ven esta gráfica, vemos que en recursos energéticos renovables, tenemos once punto treinta y seis por ciento. El resto, el ochenta y ocho coma sesenta y tres por ciento, está conformado por la natural, fuente de gas natural y, este, agua, recursos y y hídricos, ¿no? Lo que es hidroeléctricos. Bien, entonces, dentro del del once coma treinta y seis por ciento, eh, básicamente está formado por, por centrales hidroeléctricas, hidráulicas, perdón, eh, pequeñas, cuya potencia es de menor, menores a veinte megavatios. Se considera un, un recurso renovable. Tenemos en eólica tres punto dos por ciento, tenemos en solar uno punto cinco por ciento, en bagazo cero coma cuarenta y seis por ciento, básicamente, y en biogas cero coma once. Entonces, esta matriz es del año dos mil veinte, ¿no? Es el reciente. Entonces, estamos creciendo un poco, es, representa el once por ciento de toda la matriz energética en el Perú. Entonces, el mayor porcentaje está formado por, eh, recurso hídrico, el agua. Y le sigue la eólica, la solar, lo que es bagazo, y biogas. ¿Correcto? Entonces, ese es un, un concepto general de, de la matriz energética que tenemos. Entonces, tenemos una producción total de tres mil novecientos noventa y nueve gigawatts hora. Y en red, en recursos energéticos renovables, tenemos cuatrocientos cincuenta y cuatro punto cuarenta gigawatts hora. Bien. Este es un mapa de Ocinermin, también le hemos sacado de la fuente Ocinermin, de las centrales, el de renovables en el Perú. En el, en el cuadro de, de la izquierda, tenemos todo lo que es eólicas, solares, y biomasa. Se dan cuenta, eh, las eólicas son las, los puntitos naranjas, los solares son los puntos amarillos, y las térmicas, los verdes. Si ustedes, si ustedes se dan cuenta, eh, la energía solar está en la parte sur, en los departamentos de Moquegua, Arequipa, y Tacna. Tenemos siete centrales solares. Después tenemos en el centro, tenemos centrales térmicas, en Paramonga, tenemos en Huacoloro, tenemos, en el, en el norte tenemos una de maple, etanol en piura, y las eólicas tenemos en Talara, tenemos en Trujillo, y acá en la parte, eh, de Ica, también tenemos en Marcona, en Guaira, ¿no? El lado de la derecha tenemos lo que es centrales mili-hidráulicas, como les decía, son consideradas centrales renovables, eh, recursos renovables, porque tienen potencias menores a veinte megavatios. Tenemos, eh, como se indica en la figura, en Poechos, en Piura, ¿no? Tenemos en Caña Brava, en Carguaquero, en Chiclayo, Carguaquero cuatro, tenemos en el norte, el centro, ¿no? Tenemos toda esa gama de, de centrales hidráulicas. Eh, actualmente son cuarenta y uno, pero funcionando más o menos están alrededor de treinta. Esto lo vamos a ver más adelante. Es un breve resumen de todas las centrales red en el Perú. Entonces vemos que la hidráulica es de mayor porcentaje, ¿no? Seguido de la eólica y la solar. Bien, este es el mapa solar del Perú. Este mapa me representa la radiación que existe en el Perú de toda la energía solar que podemos aprovechar. Si ustedes se dan cuenta, la mayor, el mayor porcentaje de radiación está en la parte sur, de siete a siete punto cinco, ¿no? Eh, de radiación. Después tenemos en la parte de Lima, radiaciones que oscilan entre cinco a cinco punto cinco, en el, en el norte, de cinco punto cinco a seis, y en la parte selva, de cuatro a cuatro punto cinco. Entonces el mayor, eh, la mayor radiación se encuentra en la parte sur, como vemos en la figura. Es por eso que los proyectos de eólica, este, perdón, los proyectos solares se han desarrollado en esta parte. Tenemos siete proyectos aquí en esta parte, ¿no? De acuerdo a la radiación. Bien, ¿qué beneficios tiene el horario? Bueno, he sacado un resumen de los más importantes, ¿no? El primer beneficio que tiene baja conflictividad social, ¿qué quiere decir? Que manejar un recurso energético renovable no me involucra conflictividad social, o sea, evita conflictos sociales, es casi bajo en conflictos sociales. Tenemos que la minería es el más alto, representando un sesenta y cuatro punto dos por ciento, ¿correcto? Eh, después le sigue eh, catorce punto seis por ciento tenemos los hidrocarburos, ¿no? Entonces, en renovables tenemos más o menos de cinco punto siete por ciento. Es bajo. Rápida implementación. Implementar un recurso renovable es en un tiempo es muy bajo. Puede, en eólica, por ejemplo, puede, puede, básicamente es dura implementarlo tres punto cinco años. En lo que es termoeléctrica dos coma siete, solar, dos años y medio, dos punto un años, biomasa, uno punto seis años. Entonces, no, 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 no me involucra un tiempo amplio para la implementación de un de un recurso renovable. La implementación, ¿no? Bien. Otro, otro beneficio de los REI es que permite diversificar la concentración de fuentes. Entonces, al tener una matriz diversa, es mucho mejor. ¿Correcto? Entonces, hemos visto que en gas natural, por ejemplo, tenemos treinta y siete coma dos por ciento. En hidráulica, cincuenta y cinco coma dos. ¿Correcto? Y el resto son renovables, ¿no? Cierto. Tenemos solar con dos coma cinco, biomasa con dos, con uno, uno coma cinco y y tenemos eólica con dos coma nueve por ciento. Entonces, tenemos una matriz relativamente, relativamente, diversa. También permite descentralizar la concentración geográfica en fuentes. Según el gráfico, la producción de energía, según la geográfica, para el año, en el año dos mil dieciocho, representaba en el norte, ocho por ciento, como hemos visto en los mapas anteriores. En el centro, es donde se concentran la mayor cantidad de de recursos renovables con ochenta y dos por ciento. Y en el sur, un diez por ciento. Los otros beneficios es que reduce los niveles de contaminación por CO2. Entonces, el transporte es el que tiene mayor este porcentaje de emisiones, con un cuarenta y dos por ciento. Tenemos otras industrias con ocho, con un veinti con un ocho por ciento. El dieciocho por ciento se refiere a industrias manufactureras y generación eléctrica y calificación con un veinticuatro por ciento. No, 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 no emite mucho CO2, los los recursos naturales renovables. Otra también es que disminuye la brecha de de acceso rural. Tenemos una gráfica, por ejemplo, el acceso rural a electricidad en el dos mil diecisiete. Por ejemplo, países como Uruguay tienen el cien por ciento, ¿no? Panamá cien por ciento, Ecuador, Chile. Si no vamos más abajo, el Perú tiene un ochenta y tres coma sesenta y ocho por ciento de acceso para la electricidad. O sea, que era un diecisiete por ciento de 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 población que no tiene acceso a este tipo de energías. Entonces, la el reto es llegar al cien por ciento en los próximos años. ¿Correcto? Bien, un breve resumen de de los proyectos ejecutados en el Perú. Usted sabe que el Gana Natural empezó en el dos mil cuatro, ¿no? Después de diez años, este, según el decreto diez cero dos, se han ejecutado cuatro subastas red. O sea, en total, se han puesto en subasta sesenta y cinco proyectos, equivalente a un, a una cantidad de potencia de mil doscientos cintos de megavatios. Generando una inversión de mil novecientos cincuenta y siete millones, según nuestra continuación. Entonces, todos estos proyectos hay en la actualidad. Tenemos en centrales de biomasa cinco, centrales eólicas hay siete, hidráulicas, en operación, en total hay cuarenta y seis, en operación solamente treinta y uno, y las centrales solares, siete. En total de proyectos, hay sesenta y cinco, con una potencia de mil doscientos cintos y tres megavatios. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos ahorita, en la actualidad. Todos los proyectos con recursos renovables. Bien, vamos ahora a ver todo lo que son redes solares. Los redes solares, tenemos siete, están ubicados en la parte T, eh, sur, ¿No? En los departamentos de Moquegua, Arequipa, y Tangna. El más importante es Rubí, con una potencia de ciento cuarenta y cuatro coma cinco megavatios. Después le sigue Intipampa, con cuarenta megavatios, Panamericana con veinte, Moquegua dieciséis, Majes veintidós, repartición, también veintidós, y Tangna Solar con veinte megavatios. Entonces, todas estas son centrales solares interconectadas al sistema eléctrico interconectado. Vamos a ver un breve resumen de algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos central solar Rubí. Esta se encuentra a treinta y cinco kilómetros de la ciudad de Moquegua, a mil ciento quince kilómetros de la ciudad de Lima. Esta tiene una generación de ciento cuarenta y cuatro punto cinco megavatios, que suministra energía al sistema eléctrico nacional, al CEIN, interconectado, por un plazo de veinte años. Estos, esta central no dura más de veinte y veinticinco años. Genera cuatro ciento cuarenta gigawatt hora anuales, y equivale a un consumo de trescientos cincuenta mil hogares peruanos. Está dotado de casi medio millón, medio millón de paneles solares, quinientos sesenta mil ochocientos treinta, ochocientos treinta paneles solares, cubriendo un área de cuatrocientas hectáreas en el desierto de Moquegua. Este es el, se puede decir, la central solar más importante. Tenemos la, la que le sigue, la Intipampa, con una generación de cuarenta megavatios. Eh, es, esta solar, esta planta solar pertenece al grupo ENGY, en el ENGY Perú, y está ubicado en Pampa Laguna, Moquegua. Su producción es de ciento veintidós gigawatt hora, y vendrá energía a noventa mil hogares en, 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 en el sur del Perú. En la otra, de menor escala, tiene un, es, repartición con veintidós megavatios, esta la, la inauguró, según se, el presidente de Ollantumala, en el año dos mil doce, eh, en el sitio de la, de Joya, la provincia de Equipa. Bien, esta central está constituida por cincuenta y cinco mil setecientos cuatro módulos fotovoltaicos, tipo capa fina, con potencias que van en desde los trescientos cincuenta hasta los cuatrocientos diez vatios, orientados hacia el norte y con una inclinación de quince grados. Bien, entonces vamos a ver en forma general, hemos visto un contexto general de cómo estamos en energías renovables en el Perú. Vamos a ver la clasificación. Se clasifican las energías en dos tipos, las no renovables y las renovables. Dentro de las no renovables tenemos petróleo, carbón, la natural y uranio. Estas son las contaminantes, ¿correcto? La tasa de generación es menor que la tasa de uso. Y las renovables son las que tienen una tasa de generación mayor que el porcentaje de uso. Entonces tenemos las dentro de las renovables tenemos dos tipos, las convencionales y las no convencionales. Entonces tenemos centrales hidroeléctricas con perdón, centrales hidroeléctricas con mayores a veinte megavatios. Y dentro de las no convencionales tenemos hidroeléctricas menores que vienen también megavatios y solares. Tenemos eólicas, biomasa, geotérmica. Si ustedes se dan cuenta, la energía geotérmica es la que no se desarrolló en el Perú. Tenemos eólica, tenemos biomasa, tenemos hidroeléctrica. Entonces ahí hay un desafío para poder generar geotérmicas. Correcto. Bien, vamos a ver cómo ha evolucionado la energía a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, en el 2008 se producía seis gigawatts. En el 2018 ha ido aumentando exponencialmente. Ya tenemos una producción de 303 gigawatts. Ustedes ven cómo cada año ha ido aumentando a nivel mundial la producción de energías renovables. En este caso la solar. Tenemos que el país que más produce energía es China. Después le sigue Japón, Alemania, Italia. Y el resto del mundo es, ahí están todos los demás países. Entonces ha ido incrementando en forma significativa la energía solar en el mundo. Perdón, eso es en el año 2016. Desde 2008, desde 2006 hasta el 2016. bien, entonces este también los precios, ¿no? Los paneles solares antes eran muy costosos, las células o las celdas. Entonces a lo largo del tiempo, miren, una celda solar costaba 76 dólares. Ahora en el 2015 están costando 0,3. Al 2020 están en 0,25 más o menos en promedio. Entonces han bajado significativamente los costos de los paneles en los últimos 38 años. Más del 98% en reducción. Entonces ahora no es tan costoso y cada día aparecen buenas y nuevas tecnologías en fabricación. Bien, vamos a ver ahora unos conceptos básicos en que se basa el principio del panel solar. Tenemos el efecto fotoeléctrico, ¿correcto? El efecto fotoeléctrico no es otra cosa que es a través de energía, ¿no? La luz tiene energía a través de fotón, el fotón hace que los electrones se muevan y se desplace. Entonces no es otra cosa que la emisión de energía para mover un electrón de un material, en este caso una celda, ¿no? A través de una luz o una luz visible o ultravioleta. El efecto fotovoltaico ya viene a ser un proceso del efecto fotoeléctrico. Entonces gracias al efecto fotoeléctrico conseguimos generar corriente eléctrica. Entonces cuando yo genero la corriente eléctrica ya tengo un efecto fotovoltaico. Si ustedes se dan cuenta el panel está formado por dos capas, una N y una P de silicio, ¿correcto? Entonces cuando incide el sol, estos electrones comienzan a desplazarse a través de un circuito y generan corriente. Entonces acá tenemos la cara frontal, la unión tipo P, la unión tipo N, y las celdas, ¿no? Propiamente he dicho. Bien. El concepto de panel solar fotovoltaico. Llamamos también módulos solares o placas solares. El panel no es otra cosa que un conjunto de celdas o de células enceriadas. Entonces hay paneles de 60 celdas, hay paneles de 36, hay paneles de 72. Entonces a más celdas mayor es la potencia el panel. ¿Correcto? Están conformados por un conjunto de celdas o células fotovoltaicas. Las cuales inciden a luz y la convierten en energía eléctrica. Hay que saber que estas celdas tienen un voltaje de 0,5 volts. ¿Correcto? Y una corriente de 5 mil amperios más o menos aproximadamente. Entonces, mientras más celdas tiene el panel, más potencia genera. ¿Correcto? Y más grande es. Entonces, si yo tengo un panel, por ejemplo, de 36 celdas, es pequeño. Comparado con un panel de 60 celdas, que es mucho mayor. Entonces, al ser más grande el panel, mayor es también la potencia. Bien. ¿Cómo está en la parte interna un panel? Básicamente tiene un marco de aluminio, tiene unas siliconas, vidrios, para proteger contra el sol, lluvias. Tienen un polímero y la celda respectiva, y la célula respectiva. Hay que notar una característica. Estas conexiones que ustedes ven acá, esa es la conexión entre células. En la parte superior está el positivo, en la parte inferior está el negativo. Entonces, estas células se conectan en seriadas, una tras de otra. Estas también tienen unos diodos de protección y diodos de bypass. Quiere decir que en una fila, por ejemplo, si se malogró un conjunto de celdas, estas se puentean, y sigue funcionando el panel. Ahora vamos a ver cómo se clasifican estos paneles solares. Hay varias clasificaciones dentro del mercado. Las más importantes son, tenemos los policristalinos. Estos están compuestos de partículas de silicio cristalizado. Son más comerciales que los monocristalinos, bajo costo. Su color es un azul marino. Básicamente su uso es recomendado en zonas donde hay elevada irradiancia y hay bastante sol, sol despejado. La ventaja que tienen estos paneles es que tienen una baja de eficiencia, entre el 14 hasta el 16.8%. Estos son los más cómodos en el mercado. Son los más comerciales. Tenemos los monocristalinos. Este está compuesto por un bloque de cristal de silicio, de silicio puro. Su eficiencia es mucho mayor que el policristalino y su costo también es mayor. Presenta un color oscuro y tiene como hexágonos, hexagonales en la parte posterior, ¿no? Su uso se recomienda en climas nublados, donde hay mucho sol, en la sierra, por ejemplo, y tiene una eficiencia mayor del 16.8 hasta 18%. En la actualidad también hay unos paneles solares monocristalinos que tienen hasta 19% en eficiencia. Ingeniero José, buenas, disculpe, parece que la diapositiva no se proyectó. Ah, caramba, ¿no se proyectó esta? A ver. ¿Se ve? No, no se ve todavía. Vamos a ver. Parece que ha salido, parece que ha salido. Tiene que proyectar la PPT. No, claro, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, ingeniero. Ya, perfecto. Ahí está. Tenemos los monocristalinos. Voy a repetir esta parte. Este está compuesto por un bloque de cristal puro, de silicio, y con una eficiencia mayor que los policristalinos. Tiene un color oscuro y tiene unos hexágonos. Se forman unas figuras hexagonales muy llamativas. Su costo es mayor, hemos dicho, por su proceso de fabricación. Su color es oscuro y se recomienda el uso para zonas donde hay nubosidades. Zonas donde hay no hay mucho sol, en otras palabras, en la parte central, en la parte sierra. Tiene una eficiencia de dieciséis puntos siete, de dieciséis punto ocho hasta dieciocho punto siete por ciento, más o menos. Tenemos el monocristalino PER. Este es una derivada, un complemento del anterior. Este tiene una lámina, una lámina que le permite una mayor captación de electrones. Entonces, al captar mayores electrones, es mejor su potencia, su característica para lograr una mejor eficiencia. Entonces, acá tenemos eficiencias del diecinueve hasta el veinte por ciento. El monocristalino PER. Tenemos el de capa fina. Este se presenta una, como una innovación. Estos ya se están dejando de usar. Estos se usaban hace unos diez a quince años. Pero, digamos, no era muy, muy, este, eficientes. Entonces, se han ido dejando de lado en algunos, este, proyectos. ¿Por qué le llaman capa fina? Porque son dos láminas de vidrio templado y resulta un producto más liviano, versátil, no pesa mucho. ¿Por qué? Bien. Lo más importante son módulos de capa delgada de cobre, tenemos material indio y selenio. En cobre, galio y selenio también. Y módulos de capa delgada en base a camio y teluro. Bien. Tenemos los bifaciales. Esta tecnología es de los últimos años. ¿Qué quiere decir? Que tiene, el panel consta tanto en la cara superior como la anterior de células. Los bifaciales están fabricados con una lámina posterior transparente o de vidrio templado. Los paneles bifaciales están enmarcados generalmente en que gana mayor potencia el panel, en un treinta, cuarenta por ciento, con respecto a los convencionales, ya que capta la energía en la parte superior y también capta la energía en la parte inferior, en la parte trasera, digamos, del panel. Produce energía en ambos lados de un módulo bifacial. Entonces, al producir mayor energía, es mucho más provechoso. Acá tenemos una gráfica, miren, cómo capta el sol en la parte superior. Es una incidencia directa y esta es una incidencia reflejada. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, para reflejar la luz solar, que el piso sea un material reflectante. Normalmente, a veces, cuando colocan estos paneles, se le pinta un color blanco, un color aluminio, por ejemplo, en la parte del suelo, para poder reflejar los rayos en la parte posterior del panel. ¿Correcto? Bien, por el número de células o número de células, también hay otra clasificación. Estos son, por ejemplo, paneles de 36 celdas. Están conformados por cuatro columnas y nueve filas. Este tiene un voltaje aproximado a los extremos de los cables de 18 voltios. Esto es recomendable para sistemas a 12 voltios. Su aplicación es rural por los bajos consumos. Tenemos en dimensiones 1.50 por 0.66 metros. Pesan 13 kilos. Tiene un IP de 67. Bien. Tiene una protección IP67. En policristalinos tenemos de 30 a 150 en potencias. En monocristalino de 30 a 170 vatios. Y en monocristalino PER de 180 vatios. Como les dije, estos son ideales para sistemas rurales, donde se necesitan bajos consumos. Sistemas fotovoltaicos aislados, se podría decir. Bien, tenemos paneles de 60 celdas. Estos paneles están formados por seis columnas y diez filas. Tienen un voltaje a la salida más o menos de 30 voltios. Y si nosotros sacamos la relación, por ejemplo, yo les decía que una celda en voltaje tenía 0.5. Si yo los enseño, 60 por 0.5 me da 30 voltios. Es un voltaje a la salida. Un voltaje en circuito abierto, por ejemplo. Su aplicación son sistemas autónomos a 24 o 48 voltios. Estos se pueden conectar a red o se pueden conectar a sistemas un poquito más grandes, rurales, pero de mediana potencia. Su uso es... Se pueden aplicar a reguladores MPPT, que vamos a ver en el curso que vamos a editar, sus características y su funcionalidad. Estos, por ejemplo, estos son más grandes. Estos miden 1,65 metros por casi un metro de ancho y 40 milímetros de espesor. Su peso es de 19 kilos, tienen un IP67 y en potencias son más grandes. Por ejemplo, tenemos policristalinos de 260 a 280 vatios. Tenemos en monocristalinos de 270 hasta 290 vatios en potencia. Y en monocristalino PER de 300 a 320 vatios. ¿Correcto? Entonces, su aplicación es mucho más, digamos, en mayor demanda, ¿no? En sistemas autónomos de mediana a alta potencia. También se puede usar también en sistemas conectados a red. Tenemos también el de 72 celdas. Este es el más grande de todos. Está formado por 6 columnas y 12 filas. Tenemos un voltaje a la salida de 36 a 40 voltios. En algunos paneles llegamos hasta 45 voltios. Entonces, estos son ideales para trabajar sistemas autónomos e híbridos a 24 o 48 voltios. También se pueden instalar para sistemas conectados a red en zonas urbanas. Tenemos casi dos metros en dimensiones por un metro de ancho y 40 milímetros de espesor. Pesan de 26.7 hasta 30 kilos. Tienen un IP67 y en potencias estos oscilan entre 300 hasta 400. Hay paneles de 450, de 460 vatios como potencia máxima. Tenemos en monocristalino 340, 350. Tenemos en monocristalino PER de 360 hasta 380 vatios. Bien. Bien, ahora vamos a ver un poco los parámetros. ¿Por qué es importante los parámetros para poder dimensionar bien un sistema fotovoltaico? Dentro de los parámetros son básicamente cuatro los parámetros más importantes que tiene un panel. La potencia máxima. Esta potencia es conocida como potencia pico. Es la potencia que te da el panel a un valor máximo. Esto sale de la curva IB, que vamos a ver más adelante. Tenemos también otro, este de acá, este es un parámetro muy importante, el VOC. Este es una tensión en circuito abierto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo el panel, lo coloco en una zona donde hay sol, cojo un multímetro sin carga y mido este voltaje. Sin carga, sin conectar nada. Este es un voltaje en circuito abierto. ¿Correcto? Ahí me obtengo el VOC. Pero este VOC, el que te da el panel, el que te da por placa, se puede decir que se obtiene a través de unas condiciones estándar del laboratorio. Entonces, yo cuando voy al campo, de repente no coinciden, pero están por ahí. La intensidad del cortocircuito también. Esta es una intensidad que se determina, como dicen, cortocircuitando las dos ramas y midiendo la corriente. También se hace en laboratorios y vienen en datos de placa de cada panel. Este es muy usado para poder dimensionar el regulador, tanto en ancho de pulso como seguidor de máxima potencia. Entonces, estos dos parámetros son muy importantes en el panel. Me sirven para poder dimensionar correctamente mi sistema fotovoltaico. La tensión de máxima potencia, tenemos, es la que corresponde al punto de máxima potencia, un valor determinado de gradiencia. Tenemos la intensidad máxima, que es un valor también de máxima potencia, que me da la máxima potencia en corriente. Tenemos acá, por ejemplo, en la curva, que vamos a ver la masa a detalle. Por ejemplo, en la curva IB, en las axisas, en la parte Y, tenemos la corriente cortocircuito, que está mayor que la corriente IP máximo. Este es el punto de máxima potencia del panel, que coincide con la potencia máxima del panel. Entonces, bajamos acá y obtenemos también el voltaje BP. Acá se especifica mejor un poco. Entonces, estas curvas se han hecho en laboratorio, variando el voltaje y midiendo la corriente. A voltaje cero obtengo la corriente cortocircuito, ¿correcto? Y a corriente cero obtengo el VOC, el VOC, voltaje en circuito abierto. Tenemos acá los cuatro parámetros, por ejemplo. Tenemos la corriente de máxima potencia, acá está, y el voltaje de máxima potencia. Si yo multiplico corriente por voltaje, voy obteniendo la curva de potencia. Entonces, este punto ya no va a haber mayor potencia que genere el panel, a condiciones estando. Entonces, aquí tenemos, lógicamente que estas corrientes y estos valores son de laboratorio, pero ya cuando tenemos que ir a campo o instalarlo de panel en una determinada ciudad, se ven afectados por la temperatura y por unos factores. ¿Correcto? Entonces, aquí esta es la curva obtenida de laboratorio. Acá tenemos la corriente de cortocircuito, tenemos el voltaje de circuito abierto, la corriente de máxima potencia y el voltaje de máxima potencia. Si se dan cuenta, el VOC es mayor que el voltaje de máxima potencia. Y la corriente de cortocircuito tiene que ser mayor a la corriente de máxima potencia. ¿Cuáles son los parámetros estándar en un panel solar? Tenemos dos condiciones. Condiciones estándar, STC, y condiciones TOM, o temperatura nominal de operación. Estas condiciones estándar se han hecho a una radiación de mil watts por metro cuadrado, a una velocidad de nube de 1,5 y una temperatura ambiente de 25 grados. A estas condiciones de laboratorio se han obtenido esos valores que hemos visto anteriormente. En lo que es radiación, en lo que es radiación a temperatura de operación nominal de la célula, estas se han hecho a una radiación de 800 watts por metro cuadrado, a una luminosidad de 1,5, a una temperatura ambiente de 20 grados y una velocidad de viento de un metro por ciento. Entonces, todos estos datos a condiciones estándar y a temperatura de operación nominal de la célula están en las especificaciones técnicas de un panel. Acá. Entonces, por ejemplo, la primera curva es cómo varía la irradiancia. Si yo tengo mayor irradiancia, la curva se desplaza hacia arriba. Es mucho mayor la corriente. La curva se desplaza hacia arriba. A menor irradiancia, se va desplazando hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una variación lineal. La corriente con la irradiancia. Entonces, a mayor irradiancia, mayor corriente con todo circuito. Y mayor potencia, lógicamente, ¿no es cierto? Están en una relación directa. El efecto de la temperatura. Esto es muy importante. ¿Cómo varía la temperatura con respecto a las curvas? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la temperatura normal, que es 25 grados. Si yo aumento la temperatura, si ustedes se dan cuenta, el VOC se desplaza hacia la izquierda. Hacia la izquierda, miren. Hacia acá. Hacia la izquierda. Y si yo tengo menores temperaturas que la temperatura ambiente, el VOC se desplaza hacia la derecha. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el VOC disminuye o aumenta. Si el VOC disminuye, quiere decir que es perjudicial. No es, no es, no me conviene que el VOC disminuya. ¿Por qué? Porque voy a tener menor potencia entregada al sistema. Esto lo vamos a ver en otra gráfica. Entonces, si yo llevo el panel, por ejemplo, a una ciudad calurosa, por ejemplo, Tarapoto, la potencia va a bajar en un 10% con respecto a la nominal, por el efecto de la temperatura. Si este panel yo lo llevo a la ciudad, a una zona fría, por ejemplo, o Angabelica, Curima, ahí voy a ganar en potencia. De repente puede aumentar hasta un 15% la potencia que me da el panel. Bueno, ¿por qué? Porque el VOC se desplazó hacia la derecha. Al desplazarse, aumenta la curva de potencia. ¿Ya? Y si ustedes ven, el IC, la corriente cortocircuito no varía mucho con el efecto de la temperatura. Es casi imperceptible, ¿no? Entonces, sí afecta el VOC, la temperatura. Es más preponderante, digamos. Acá se puede ver mejor. No sé si lo podemos ver aquí. Miren. Si se dan cuenta, la gráfica de arriba, tenemos la temperatura de ambiente, la marrón, que es a 25. Está en este punto. Si yo aumento, por ejemplo, la temperatura a 50, en la roja, disminuye el VOC. ¿Correcto? Y si aumento la temperatura a 75, disminuye. Es el color rosado. Entonces, va a disminuir la potencia entregada. En cambio, la azul está a 0 grados. Disminuye la temperatura, el VOC se desplaza hacia la derecha. Entonces, miren acá, potencias. ¿Correcto? La marrón es la potencia nominal, digamos. En condiciones normales, estándar, a 25 grados. Si yo disminuí la temperatura a 0 grados, hay más potencia de generación. ¿Correcto? Entonces, me conviene, ¿no? En cambio, si yo aumente la temperatura a 50 o a 75, la potencia de generación disminuye. Entonces, es muy importante la temperatura. ¿Cómo influye? En los paneles. ¿En dónde voy a instalar mi panel? ¿Correcto? Entonces, a eso. Estas son las formulitas, como les decía. Por ejemplo, esta es la temperatura de la célula. Este dato de la temperatura ambiente, por ejemplo, estamos trabajando a 25 grados. Esta temperatura lo saco del data chi o de la hoja de especificaciones. Este es un valor. Y este es a 1000. Este es una en la gradación a 1000, entre 800. Y acá tengo, saco la temperatura de la célula. Y acá tengo los parámetros de cómo influyen en la corriente de cortocircuito, en el VOC y en la potencia. Como les decía, el VOC es importante ese dato. Acá no varía mucho, como lo dijimos en las gráficas. No se desplaza mucho la ICC, la I de cortocircuito, más el VOC se desplaza con respecto a la temperatura. Entonces, aplico estos factores. Estos alfa, beta, gamma, los saco del data chi o de la hoja de especificación del panel. Eso lo vamos a ver de aquí luego. Esta es la temperatura de la célula calculada acá, de forma general. Y obtengo el VOC, por ejemplo, a una temperatura del ambiente, del lugar donde voy a hacer la instalación. Si es en la selva, por ejemplo, a 40 grados, 38 grados. Si es en la sierra, de repente, a menos 3 grados. ¿Dónde voy a instalar el panel? Tengo que afectar de estos valores para poder hacer un cálculo más real. Porque con esto se hace el diseño. El diseño del regulador, del controlador, de las baterías. Tenemos este, por ejemplo, este ejemplo, bien práctico. Por ejemplo, este panel está a condiciones estándar. Dato de placa tiene 44 voltios en VOC. A 25 grados, como les decía, condiciones estándar. Este panel tiene un coeficiente de menos 0,34% por grado centígrado. Varía en 0,34% por cada grado centígrado. Entonces, me piden, por ejemplo, el valor de VOC a una temperatura de célula de 50 grados. Entonces, ya me dan el dato de la temperatura de la célula. Entonces, lo que hago es calcular el beta. B porcentual entre 100 por VOC. Este valor lo saco de acá. Entre 100 por 44, que es el valor a condiciones estándar. Obtengo 0,1496 voltios. Aplicando la fórmula, como les decía, VOC a 50 grados es igual a VOC más beta por la temperatura de la célula, que era 50 a cada dato, menos 25. Entonces, obtengo que a 50 grados, este panel, llevándolo a 50 grados, obtengo 40,25 voltios. Menor. O sea, normalmente, a condiciones estándares, 44 voltios. Pero a 50 grados es 40.25. ¿Qué quiere decir? Que disminuyó el VOC. Diminuyó. Entonces, eso es perjudicial. Lógico porque, como consecuencia, tengo menos potencia para poder generar en el panel. Entonces, todos estos datos que hemos visto, colegas, están en unos data chips que vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Por ejemplo, tengo un panel solar. Tengo un panel solar Santes. Este es un mono cristalino. ¿Se dan cuenta? Esta es la durabilidad del panel a lo largo de los años. Normalmente dura, tiene un tiempo de vida de 25 años. Tiene un IP68, por ejemplo. Tiene una protección muy buena. Acá están los parámetros que les decía, por ejemplo. Estos son los parámetros eléctricos. El VOC. Acá está el VOC, por ejemplo, de un panel de 405 vatios. Tiene un VOC de 49.2 voltios. Miren. Y la corriente de cuatro circuitos, 10,24. Si se dan cuenta, la corriente de V máxima, el voltaje máximo es 42 voltios. Es menor que 49. Y la corriente máxima es 9,65. Menor que la corriente de cuatro circuitos, que es 10,24. Entonces, estos son los parámetros que hemos visto anteriormente. También hemos visto, por ejemplo, este panel tiene un máximo voltaje de 1000 en corriente continua. O sea, puede soportar 1000 voltios en corriente continua. Y las temperaturas de operación oscilan entre menos 40 hasta 85 grados. Condiciones estándar. Bien. Estos son los parámetros que les decía. Por ejemplo, este es el ton. El ton, la temperatura de operación nominal de la célula, acá está. En la parte de acá. No sé si logra ver. Es de 42,42 grados más menos 2 grados centígrados. Tenemos los coeficientes, por ejemplo. Este coeficiente VOC es menos 0,31. Treinta a cuatro. Este de acá, en potencia, es 0,37 negativo. Y en ICC es 0,05. Este de acá no varía mucho. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta en el VOC. Mientras menor sea este porcentaje, mucho mejor es el panel. Mucho mejor. Entonces, tenemos, por ejemplo, este de acá. Este es un panel. Este es un policristalino de marca italiana. De 72 células. Acá tenemos los parámetros eléctricos. Por ejemplo, este de acá tiene, por ejemplo, una potencia. Una potencia de 340 vatios. Tenemos un VOC de 45.2 voltios. Y una corriente de 4 circuitos de 9.9 amperios. ¿Estamos? No sé si se logra ver bien. Vamos a ver ahí. Ahí está. Acá están las corrientes VOC y CC. A condiciones estándar. Acá están las corrientes VOC. ¿Y cuáles son? La temperatura, por ejemplo, de operación nominal, 45 grados. Más o menos 2 grados. Miren, este de acá tiene 0,32. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comparándolo con el SANTES. El SANTES tenía 0,30. ¿Cierto? 0,30. Es mejor. Porque este tiene 0,32. O sea, el SANTES le da mucha mejor... Este... una menor caída de tensión con respecto al... a este italiano PAYMAR. Que da 0,32. Entonces, mientras menor sea este valor, el circuito abierto es mejor. Lógicamente, encarecerá un poco el producto. ¿No? Y acá tenemos las dimensiones del panel. Las tipos de células que tiene. 72 celdas. Las dimensiones de cada celda. ¿No? Tenemos los diodos de bypass. Por ejemplo, tiene tres diodos de bypass. Tiene un certificado. Tiene una protección IP67. ¿No? Entonces, esas son las condiciones de un... de un... de un panel. Por ejemplo, policristalino que está acá. De 340 vatios. Entonces... Ustedes pueden bajar esta información de cualquier página de internet. Y acá están las curvas características. Como les decía. ¿No? A una radiación de 1000 es mayor. La curva se desplaza hacia arriba. De 800 va disminuyendo. 600. Y así sucesivamente. Y esta es la curva. Y B. Corriente, voltaje. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a 25 grados es la curva negra. A 50 grados es la roja. La roja se desplazó hacia la izquierda. Es menor. Y a 0 grados es la verde. Entonces, el efecto de la temperatura influye en el panel. En las características, básicamente, de potencias. Bien. Bien. Bien, ya tenemos... Esta es una hoja que está pegada en el panel. Cuando nosotros compramos, en la parte posterior del panel está puesta esta etiqueta. Este es un panel de 410 vatios. Tiene corrientes de máximo. En voltaje de máxima potencia, 40,7. Y en máxima corriente, 10,07. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, obtengo la potencia máxima. 40,7 por 10,07. Obtengo 410. Tenemos el VOC, por ejemplo, 49,4. Este es el VOC, voltaje en circuito abierto. Y esta es la corriente de cortocircuito, 10,59. Este es otro panel indio. De 200 vatios. Tenemos un VOC de 22,97. Tenemos una corriente de cortocircuito de 11,64. Multiplicamos estos dos valores y tengo que obtener 200 voltios. Lo pueden ustedes hacer. Ahí en su calculadora. Y se obtiene. Perdón. 17,97 por 11,13. Obtengo 200. Este es el voltaje VOC. 22,97. Casi 23 voltios. Y en la corriente de cortocircuito, 11,7 amperios. Entonces, estas son las características también más específicas que tiene el panel a la hora de instalar. Y acá nos dice que está medido a unas condiciones estándar, a 25 grados y a 1000 watts por metro cuadrado. Con una nubosidad de 1,5. Estas son las certificaciones que tiene el panel. Ahí tenemos otro tipo. Este es otro panel policristalino. Con los coeficientes y los valores VOC, corriente, voltaje máximo. ¿No? De cada valor de potencias. Entonces, acá están los coeficientes. Por ejemplo, este tiene que ser menos 0,33. Mayor que los anteriores que hemos visto. Entonces, es un panel policristalino económico. No es muy caro. En la temperatura de operación, de 40 a 85. Y tiene una temperatura nominal de la célula de 45 grados. Acá está más resumido también. ¿No? Entonces, acá tenemos una tablita. De cada, por ejemplo, estos son los que hemos sacado de unas tablas. De un panel de 100, de 150, de 270. De 100, por ejemplo, tenemos corriente de cortocircuito de 6,21. Un VOC de 18,8. ¿Cierto? Un voltaje máximo de 17,3 y una corriente máxima de 5,7,8. Esto lo sacamos de la hoja de especificaciones. Tenemos otro panel de 150. Tenemos estos valores. De 270. ¿No? Si se dan cuenta, va aumentando el VOC. A medida que aumenta la potencia del generador. Tenemos en 100, 18,8. Y en 300, de 40,1, mire. 40,1. Entonces, este panel de 300 es ideal para trabajarlo en 24, 48 voltios. El de 330 igual, 46,9 voltios. ¿No? Esto sirve para poder hacer el cálculo del regulador y de las baterías. Si ustedes se dan cuenta, esta multiplicación de V máximo con I máximo, obtengo la potencia del generador. Es una tablita bien práctica que le hemos sacado de algunos paneles de las hojas de especificaciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo se conecta. Una vez que tenemos ya el panel que hemos elegido, de acuerdo a la demanda en energía, estos se conectan en serie o en paralelo. Si nosotros tenemos una conexión en serie, es simplemente conectar positivo y negativo una tras de otra. ¿No es cierto? Todos son eleticistas. Entonces, ustedes saben que si yo quiero enseriar algo, conecto positivo y negativo sucesivamente. Entonces, cuando yo conecto en serie, la corriente permanece constante, pero el voltaje aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo conectaba baterías, por ejemplo, los voltajes se van sumando, pero la corriente es la misma. En conexión paralelo, aquí cambia. Cambia. Por ejemplo, todos los polos positivos van a un mismo punto y los polos negativos van a otro punto. ¿Correcto? Entonces, cuando yo conecto en paralelo, ¿qué pasa? El voltaje se mantiene, pero las corrientes aumentan. ¿No? Acá tenemos la gráfica. Por ejemplo, este es un panel, por ejemplo, de 12 voltios, 200 watts. ¿Correcto? Entonces, si yo conecto acá, 12 voltios más 12 voltios más 12 voltios, tengo 36 voltios a la salida. Y una corriente de, creo que la corriente es de, no me dice la corriente, pero son de 200 watts cada uno. En conjunto tengo 600 watts. La corriente se mantiene constante. Un dato muy importante, como les decía, cuando yo tengo paneles, un conjunto de paneles, se recomiendan que todos sean de la misma marca. Porque, por ejemplo, si yo tengo cuatro paneles y uno de distinta marca, varían los corrientes y varían los voltajes. Entonces, siempre en un sistema fotovoltaico se recomienda que todos sean de la misma marca y tengan también el mismo tiempo de compra o el mismo tiempo de fabricación. Porque con el tiempo usted sabe que los paneles van degradando su potencia. Igual, cuando conectamos en paralelo, tenemos acá, estos son a 12 voltios, creo, y la corriente se suma. El voltaje permanece constante y la corriente se suma. Acá tenemos también otro ejemplo. Miren, esta es una conexión en serie. Se va conectando el positivo a un terminal. El negativo va al siguiente panel. El negativo del segundo panel va al positivo del tercer panel. El negativo del tercero va al positivo del cuarto panel. Entonces, miren, los voltajes se van sumando de cada módulo. Y la corriente es la misma. Y cuando tengo un paralelo, acá están los diodos para poder proteger el sistema. Entonces, en paralelo voy todos los positivos a un punto. Y todos los negativos al otro punto. Entonces, el voltaje va a ser el voltaje de un módulo, pero las corrientes van a ser la suma de las, de los cuatro paneles. Es decir, acá son combinaciones, por ejemplo. Acá tengo combinaciones de paralelos y series. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo, a ver, por favor, tenemos acá, por ejemplo, dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Nueve paneles y nueve paneles abajo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay nueve paneles en serie a dos y nueve paneles en serie a dos abajo. ¿Y qué pasa? Esos nueve paneles en serie a dos llegan a una caja de borneras y se conectan en paralelo ambas tiras o ambas, ambas, este, cadenas. Entonces, por ejemplo, en la práctica, esta es una cadena, por ejemplo, de dos por nueve. O sea, dos paralelos, dos paralelos y nueve en serie a dos. Hay dieciocho. Entonces, esa es una cadena de dos por nueve. ¿Correcto? Entonces, el voltaje, por ejemplo, de veinticinco coma seis por nueve, obtengo acá. Lo obtengo acá. Y en corrientes sería seis coma cuatro más seis coma cuatro, doce coma ocho. No sé si me entienden. ¿No? Entonces, acá tengo veinticinco coma uno por nueve. Más o menos es doscientos quince por ahí voltios y doce punto ocho amperios. Es una combinación. Esta es otra, esta es una combinación de tres. Tres en serie y en paralelo dos. Dos por tres. Es una, es un producto de dos por tres. Seis paneles. Entonces, acá tengo, por ejemplo, la salida. Eh, ciento cinco voltios. ¿Correcto? Treinta y cinco más treinta y cinco más treinta y cinco. Ciento cinco voltios. Pero como están en paralelo, ocho arriba y ocho abajo, esta caja de borneras, obtengo ciento cinco voltios a la salida y dieciséis amperios. ¿Sí? Eso, eh, ya más a detalle lo vamos a ver en el curso que vamos a llevar. Tenemos otro parámetro que es factor de forma. El factor de forma, eh, determina la relación entre la potencia máxima y el producto de VOC por I. Estos, estos factores de forma, estos son los parámetros eléctricos, ¿no? Obtengo este factor de forma. Si es silicio, oscila entre cero cinco y cero seis. Y si es silicio cristalino, entre cero siete y cero ocho. Esta es la eficiencia, como les decía, el panel. El panel es la potencia máxima entre la potencia de generación por el área. Este es mil, la, eh, este es la radiancia por el área del panel. ¿Correcto? Esta potencia, como les decía, varía. Si es policristalino, es del orden del quince por ciento al dieciséis por ciento. Si es monocristalino, puede llegar hasta dieciocho, hasta diecinueve por ciento. Ahora, también en la actualidad, los, los monocristalinos PER pueden llegar hasta veintiuno por ciento en eficiencia. Bien, otro factor muy importante es la energía que produce este panel. Esto tiene, o depende mucho, del, del tipo de panel, de las horas al pico y la, de la, y la energía que produce. ¿No? Entonces, miren, por ejemplo, en condiciones estándar, esta es la potencia del panel. Por ejemplo, si yo tengo un panel de cien, y estas horas al pico, por ejemplo, que sean de cuatro, cien por cuatro serían cuatrocientos. ¿Cierto? Cuatrocientos. Por la eficiencia, esto dependerá del sistema. Puede oscilar entre cero punto seis o cero punto siete. Estas horas al pico, miráse la radiación que, que obtengo en un determinado lugar. ¿No? Estos salen de un mapa solar. Este sale del mapa solar. Y también el efecto de unos factores, dependiendo de las condiciones climáticas. ¿Ya? Entonces, esta es la condición del, esta es la, la potencia de un panel, por ejemplo. Y esta es la hora sol pico. Y esta es la eficiencia de la instalación. Que puede oscilar entre cero seis o cero nueve. ¿Correcto? Ahora, esta, esta potencia del panel también es voltaje máximo por la corriente máxima, por las horas sol pico, y por la eficiencia. Y tengo la energía producida. ¿Correcto? Entonces, esta energía producida del panel tiene que ser igual a la, a la consumida, o a la, a la energía que demanda mis cargas, para poder dimensionar correctamente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un consumo de mil, de mil watts hora, ahora, entonces, este, este mil watts hora de consumo tiene que ser igual a esto, para poder sacar la potencia del panel. ¿No? Eso es. Si yo tengo ya varios módulos, entonces acá, ya acá, acá empiezan los arreglos. Entonces, es la energía diaria que produce estos módulos. Ya sea en serio o en paralelo. Por ejemplo, yo tengo, eh, un módulo que tiene un arreglo de, de seis paneles. Entonces, la, la, esa energía va a ser seis por cada, por el, el, seis por, sería, seis por la, la, la potencia pico de cada panel. Por las horas sol pico, por la eficiencia. ¿Correcto? Si yo tengo seis paneles de cien, por ejemplo, sería seis por cien, seiscientos, por las horas sol pico de la zona, que lo saco de un mapa solar, por la eficiencia. Y yo tengo la energía que produce ese arreglo. Si lo tenemos en, en, un voltaje máximo, corriente máxima, sería, voltaje máximo en la potencia en el arreglo, por la corriente máxima de la potencia en el arreglo, por las horas sol pico, por la eficiencia también. Bien. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un caso práctico. ¿Cómo saco el número de, 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 de módulos? Eh, a ver, colegas. Entonces, eh, acá, por ejemplo, tengo, que la cantidad total de, de paneles es, al, al número de paneles en paralelo, o el número de paneles en seriados. Y hay varias combinaciones. ¿Cierto? En este caso, hemos hecho un ejemplo práctico. Eh, si yo, si mi sistema fotovoltaico, tengo seis paneles. ¿Correcto? ¿Cuántas combinaciones puedo tener? Cuatro. Cuatro combinaciones. Dos por tres. ¿Qué quiere decir? Dos paneles, eh, en paralelo, y tres en seriados. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo tres por dos, es al revés. Ahora tengo tres paneles, eh, tres, tres paralelos, y dos en seriados. ¿Correcto? O sea, eh, dos en seri, y tres, y tres columnas de, de tres paneles. Acá seis por uno. Quiere decir seis paralelos. O sea, es una sola columna. Una sola columna. Con seis paneles. Y uno por seis, quiere decir que todos, una, una sola fila. Todos los coloco en una sola fila. Uno por seis. No sé si se me tienen, ¿no? Entonces, así voy sacando mis configuraciones. Tanto en corriente y en voltaje. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para, a la hora de poder, este, sacar voltajes y corrientes. Bien. Por ejemplo, este, este es un test que hicimos con unos colegas, eh, en un, en un curso. Por ejemplo, tenemos, este, nos preguntaron, miren, yo tengo cuatro paneles de cien boas pico. Eh, quiero, para los arreglos, cuál es el más idóneo. ¿No? Entonces, según este, esta configuración, los arreglos posibles son dos por dos, uno por cuatro y cuatro por uno. ¿Sí o no? En dos por dos, quiere decir, dos en paralelo y dos en serie. Uno por cuatro, un solo paralelo y cuatro, y cuatro paneles. Eh, eh, en serie. Y cuatro, este cuatro por uno, quiere decir, cuatro en serie a dos y un paralelo. Entonces, acá están todos en una sola fila, en este cuatro por uno. Y en uno por cuatro, todos en una sola columna. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos. A ver, perdón. Este, este acá es uno por cuatro. O sea, quiere decir que hay un, un paralelo, un solo paralelo, ¿no es cierto? Y todos están en serie a dos. Bien. Por ejemplo, acá tenemos este característico importante. Eh, que la corriente máxima y voltaje máximo me dan de este, de este panel. Y acá me dan la corriente cortocircuito. Y obtengo el VOC, dieciocho coma ocho. Bien. Para el arreglo de dos por dos, si se dan cuenta, arreglo dos por dos, quiere decir que dos están en paralelo y dos en serie. ¿Estamos de acuerdo? Al, al ser en serie a dos, quiere decir que el, este voltaje lo multiplico por dos. Obtengo treinta y siete coma seis. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Y qué pasa acá por la corriente? Como están en paralelo dos, quiere decir que esta corriente lo multiplico por dos. O sea, seis punto veintiuno por dos, doce coma cuarenta y dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa ahora en el arreglo uno por cuatro? En el arreglo uno por cuatro. Quiere decir un paralelo y cuatro en serie. Entonces, este seriado lo multiplico dieciocho coma ocho por cuatro. Dieciocho coma ocho por cuatro, obtengo setenta y cinco coma dos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y la corriente es la misma, seis coma veintiuno. Seis coma veintiuno. ¿Estamos? Bien. Tenemos ahora el cuatro por uno. Quiere decir, cuatro en paralelo y uno en seriado. Entonces, como es paralelo, este es el mismo voltaje. Dieciocho coma ocho. ¿No? Está en paralelo. El voltaje no varía. Todos los cuatro están en paralelo. ¿Y qué pasa con la corriente? Como están cuatro en paralelo, la corriente se suma. O sea, seis coma veintiuno por cuatro. Obtengo veinticuatro coma ochinticuatro. Entonces, estos son los arreglos de cada, los voltajes VOC y corriente de circuito de cada arreglo. Ahora, pregunto, o hago la pregunta, ¿cuál es el arreglo más idóneo? Bien. Vamos descartando primero por corrientes. A mí no me, a la salida de mi panel no me interesa una corriente alta. ¿Por qué? Porque eso es tener mayor cantidad de cable, mayor sección del conductor. ¿No es cierto? Entonces, si yo obligo cuatro por uno, voy a tener una salida de corriente de veinticuatro. Entonces, voy a utilizar un cable más grueso. Y eso involucra más costo. ¿Cierto? Entonces, yo puedo elegir doce coma cuarenta y dos. Es una corriente manejable en los sistemas fotovoltaicos. Y un VOC de treinta y siete coma seis, que puedo fácilmente obtenerlo con un regulador. Puedo conseguir un regulador de treinta y siete coma seis y una corriente de doce coma dos. Entonces, este sería para mí el de dos por dos, el más idóneo, por la corriente mediana que maneja. De repente, este de acá puedo elegirlo, pero miren acá, el VOC de setenta y cinco punto dos. De repente, el regulador solamente trabaja hasta cuarenta. Es más difícil conseguir un regulador que te maneje setenta y cinco coma dos para una potencia de cuatrocientos watts. Y así vamos obteniendo las configuraciones más idóneas en un panel. Es lo que tenemos que conseguir siempre. Por ejemplo, este es otro circuito que hicimos. Entonces, estos los dejamos como datos para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, nos pedían el VOC y la corriente con su circuito para los cuatro arreglos que están acá. Dos por cinco, cinco por dos, uno por diez, y diez por uno. Este diez por uno, todos están en paralelo, por ejemplo. Acá, uno por diez, todos en una, en una, en seriados, todos en seriados. Y acá, por ejemplo, tenemos cinco paralelos con dos, con dos en seriados. Acá tenemos dos paralelos con cinco en seriados. Y nos piden el VOC y el ICC para cada uno. Bien, aplicaciones de los sistemas solares. Hay muchas. Tenemos, este, electrificación de sistemas rurales, suministro de agua potable a poblaciones, bombeos solares, telecomunicaciones, repetidores de señal, telefonía móvil y rural, tratamiento de aguas, desalinización, cloración. Tenemos señalizaciones ferroviarias, terrestres, aéreas. Tenemos conexiones a la red, sistemas, conexión a la red, híbridos o on-leaf. Sistemas de control, vía satélite, detección de incendios, etc. Bombeos de agua. Tenemos, ahora están muy de moda los bombeos solares, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos bombear en zonas donde no hay red eléctrica, fácilmente se puede conectar estos paneles. Les doy el detalle. Ahora hay unos inversores, este, para bombeos solares específicos, ¿no? Donde yo solamente voy a producir la cantidad de litros por minuto durante las horas sol pico. O sea, pueden ser 4.5 o 6 horas al día. Estos, por ejemplo, estos sistemas de bombeo no usan baterías, sino directamente trabajan con la energía de red. Entonces, el inversor no es otra cosa que el equipo que se conecta a los paneles y este bota 2.20 y va a la bomba sumergible, por ejemplo, ¿no? Dentro de un pozo. Y bombea las horas sol pico, de 4 a 5 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando la, en las, estos sistemas inteligentes, cuando no hay mucha radiación, tiene un, este, un, un inversor, un, se podría decir, un, este, un variador de frecuencia interna. Entonces, si no hay mucha, mucha radiación, la bomba lentamente bombea. Entonces, a medida que va aumentando el día, a las 12, comienza a trabajar a su máxima potencia hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y ahí comienza a bajar, nuevamente el bombeo se hace más lento. Entonces, son, son, este, inversores muy prácticos. ¿Cuánto está en un costo? Más o menos un costo aproximado para una bomba de 2 HP, en unos 7.000 soles. Más o menos sacando costos. Sí. Usa más o menos unos 5 o 6 paneles de 300 vatios cada uno. Iluminación pública, también esa es otra característica de estos sistemas. Algunos que están en el panel mismo, dentro del, 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 en la parte posterior del, de la luminaria, ¿no? Y hay estos de acá, en la parte, el panel está en la parte superior y la lámpara abajo. Se utiliza mucho en, en caminos, este, donde no hay acceso a la energía eléctrica pública, ¿no? En, cabañas, iluminación para trenes, estacionamientos, instalaciones de uso público, etc. Estos son paneles de 20 vatios, 30 vatios, pequeños. Tenemos telecomunicaciones. Esta es otra, es otra característica, también, de los, de los sistemas solares en zonas donde no hay acceso a la energía. En repetidoras, normalmente instaladas en altos de montaña, donde no es viable llevar una red eléctrica, ¿no? Por los costos. Entonces, acá se instala, básicamente, un string de, de paneles, manejando toda una estación repetidora para telecomunicaciones. Sistema móvil y de transporte, tenemos para poder cargar bicicletas, con un controlador de carga, baterías, inversores, etc., ¿no? Son sistemas pequeños, con inversores de 200 a 300 vatios, para manejar pequeños, pequeñas cargas. Fumigación agrícola también, este se usó mucho en la época de, de la pandemia, ¿no? Donde no había red. Y los, estos, se tienen un, en aquello panel en la parte posterior del, y un motorcito de 12 voltios, para poder fumigar, ¿no? Por campos y zonas agrícolas para fumigación y desinfección en zonas de plagas y hondos. Entonces, en conclusiones, entonces, hay que masificar estos sistemas solares, tanto autónomos como conectados a red, mejoran calidad de vida de las personas, aumentando su capacidad de consumo. También es un componente importante en los sistemas solares autónomos, en la batería, pero por su costo y tiempo de vida útil, está siendo muy, un poquito encareciendo los sistemas fotovoltaicos. Ustedes saben que la batería, dentro de un sistema fotovoltaico autónomo, representa el 60% del costo. O sea, es el componente que más cuesta, la batería. Antes era el panel, ¿no? Hace unos 15, 20 años. Ahora es la batería. Entonces, ahora podemos encontrar paneles de, desde 100 dólares hasta 180 dólares. ¿No? Pero en batería podemos tener un precio de 320 dólares. Son carísimos. Bien. Entonces, este, hay un gran desafío en nuestras autoridades para incorporar esta tecnología limpia, al sistema eléctrico, ¿no? Entonces, ya hemos visto que tenemos siete centrales. El tema, pues, de las centrales son su intermitencia, ¿no? De las centrales solares. Solamente puedo yo generar en el día. Que pase en la noche, no genera nada el sistema. Entonces, es un tema que está bien, ¿no? Entonces, ponerle baterías a acumuladores encarece bastante el sistema. Y otro tema es la generación distribuida, ¿no? Todavía en el Perú no se tiene ese concepto muy definido. No como Europa, ¿no? Que el consumidor también es productor de energía. Y esa energía en exceso le descuentan de su recibo. Entonces, acá en el Perú tú puedes tener tu panel en tu casa, ¿no? Un sistema autónomo. Pero, ¿qué pasa si ese sistema genera más de lo que consumes? Esa energía no te la paga el concesionario. Es una pérdida para ti, ¿no? Entonces, se justifica... No se justificaría usar la generación distribuida todavía, porque no está reglamentado en el Perú ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo en eso, ¿no? Las autoridades tienen que ponerse pilas para poder tener, pues, este... Nosotros... Generar nuestra propia energía, ¿no? Y si tenemos en exceso, el concesionario nos tendrá que descontar. Le vendemos a ellos, en otras palabras. O podemos hacer un intercambio, ¿no? Bien, goleas, eso es todo por hoy. No sé si podemos responder algunas preguntas. Ingeniero Pedro, doy por finalizado mi charla. Espero, pues, que haya sido de mucha importancia para ustedes, ¿no? Conocer un poquito más de estos sistemas, más que todo de los paneles y de cómo estamos en Generación Renovable en el Perú. Si hay alguna pregunta, la podemos responder. No sé. Ingeniero, ¿qué dirá? Sí, ingeniero. Buenas noches. Justo voy a coordinar con el colega de sistemas para que habilite el chat y el audio. Ya, perfecto. Y hacemos una ronda de preguntas. Gracias. Buenas noches con todos nuevamente, queridos participantes, colegas. Está habilitado el audio. Quien tenga alguna pregunta, por favor, le agradeceré hacerlo en este momento para que el ingeniero José Granados la saczuelva. ¿Alguien por ahí, por favor? Gracias. Vamos a esperar a ver si hay alguien. Sí, esperamos. A ver si hay alguna pregunta. Sí, esperamos. Vamos a ver unos un minuto. Más bien voy a aprovechar, ingeniero, para proyectar el flyer del curso para que los colegas también tomen conocimiento que a través de su persona se ha diseñado un curso para que a través del, bueno, la fecha es el 19 de abril. Se había programado en primera parte. A ver, justo lo tengo acá. Ingeniero, una pregunta de mi parte, usted conocedor también de las energías renovables. En Lambayeque tenemos el centro de investigación. ¿Tenemos alguna central instalada como piloto, conoce, o la más cercana a nuestra región? ¿En Solares? Sí, 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 Solares. Bueno, hay pequeñas centrales solares en la parte, en la parte de Sechura, Piura. En Chiclayo exactamente no, 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 no conozco. Pero, digamos, en Piura se está desarrollando bastante los sistemas aislados. Pero como central solar grande no, no hay. Como hemos dicho en la parte, en el mapa solar que mostré, de las energías, la parte sur es donde se han desarrollado centrales solares. Pero en Piura hay bastantes caceríos, zonas rurales que han puesto sus sistemas autónomos, ¿no? Y le está yendo muy bien en sus pequeñas casas donde no hay acceso a zonas rurales. En Chiclayo sería bueno un poquito fomentar esa parte, ¿no? En zonas rurales donde no hay energía eléctrica. Sí, así es. Justo el ingeniero, nuestro colega, el ingeniero Benavides, está instalando para el tema agrícola. Justo sigo su parte. El bombeo solar sí se está desarrollando, un poco acá. Bombeo solar, ¿verdad? Sí, bombeo solar sí hay. En la parte de Jayanca, en la parte en Olmos, sé que hay algunos sistemas solares que están instalándose para sistemas de media potencia, de mediana potencia, ¿no? Bombas de 5 HP, de 2 HP, y funcionan bien, ¿no? Trabajan 5, 4 horas en forma continua con unos inversores inteligentes, ¿no? Y trabajan bien estos sistemas. Un poquito caros son por el tema de la inversión, ¿no? Dependiendo de la potencia, ¿no? Puede costar unos 2.500 a 3.000 dólares. Pero, digamos, tienes unos 20 años para poder aprovechar esa energía. Por el tiempo de vida de los paneles, ahora son de 25 años. Los equipos electrónicos te pueden durar hasta 10 a 12 años. El inversor o el controlador. Entonces, ahí hay una importante demanda, ¿no? En la parte agrícola. Claro, el retorno del retorno de inversión está asegurado. Sí, yo, sí, sí, sí. Sí, fácilmente. Justo. Porque llevar una línea le sale un poco costoso, ¿no? En esas zonas. Ah, correcto. Se podría, se puede, en una consulta, ingeniero, disculpe, se puede visualizar la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí se ve. Sí, ese es el curso que vamos a dictar. A todos los participantes, bueno, agradecerles, ingeniero, agradecerles la ponencia, estamos muy agradecidos en nombre de todo el capítulo de la Junta Directiva. Justo aprovechando este tiempo, hacerle conocimiento a todos nuestros colegas y participantes en general, que el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, a través de su persona, va a digitar este curso virtual denominado, igual, paneles solares fotovoltaicos, dimensionamiento y aplicaciones. Bueno, cuyo objetivo es dar a conocer a los participantes los conceptos básicos de un tipo de energía renovable y su gran acogida que tiene en los últimos tiempos y sus aplicaciones. Diseño, aplicado, aplicando los conceptos, fórmulas y criterios para el correcto diseño de los sistemas fotovoltaicos. Bueno, a través de su persona, ya presentado. Sí, en este curso, por ejemplo, colegas, vamos a calcular las horas al pico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder calcular un regulador, el controlador, el cálculo de las baterías para un sistema autónomo. Para un sistema conectado a red, el inversor, el inversor a un grif, características, dimensionamiento, ¿no? Para un sistema híbrido también, qué tipo de controlador usamos para poder trabajar en forma idónea estos sistemas. Y también vamos a ver el tema de bombeo, un poco de bombeo solar también, una aplicación de un bombeo solar práctico, un ejemplo, para poder calcular las baterías, la potencia de generación de los paneles para un pequeño bombeo solar de una bomba pequeña, ¿no? Eso es, este, estos son los temas que tenemos, sistemas fotovoltaicos autónomos conectados a red y híbridos, ¿no? Está de moda mucho estos temas ahora. También hablar un poco de generación distribuida, ¿no? Como les decía, en Europa se está desarrollando mucho este tema. El consumidor también se vuelve un productor de energía y tú puedes vender al concesionario esta energía, ¿no? Lamentablemente en el Perú, como les decía este ingeniero Pedro, la reglamentación no está definida, ¿no? Entonces, por esa parte no se genera mucho ser generadores de energías limpias en zonas urbanas, ¿no? Sí. Sí, eso es bien cierto. Si no, si mayor no recuerdo, en el año dos mil dieciocho, diecinueve, estaba propuesta la reglamentación, estaría... Claro, pero se quedó ahí, se estancó y ya no se ha vuelto a tocar más el tema, ¿no? Ya tenemos cuatro años y no, no toca nada ese tema. Sí, sería bueno retomarlo. Hay que invitar a los, a los, a los colegas del Ministerio de Energía y Minas o a través de la Dirección Regional de Energía y Minas. Acá en la Mayeque para ver si lanzamos un conversatorio para poder consultarles a ellos, que son los que están abocados al seguimiento de esta, de esta reglamentación. Estaría bien agendarlo para poder, digamos, también tomar conocimiento nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay unos ONGs que están instalando en zonas en Lima, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde no hay acceso a la energía. Por ejemplo, en las partes altas de San Juan del Urigancho, hay unos sistemas pequeños que se han instalado, ¿no? Un panel de ochenta vatios, un controlador pequeño y una batería de veinte amper hora, ¿no? Para dos foquitos y una radio y un cargador de celular, por ejemplo, ¿no? Para un determinado asentamiento. Y les ha cambiado la vida, ¿no? Esos sistemas. Ya tienen su luz, tres puntos de luz, tienen un cargador de celular y radio, ¿no? Entonces, promocionarlo, ¿no? A través de universidades o instituciones, ¿no? En la región. Sería algo interesante, ¿no? Eso estaría bien. Vamos a trabajar en ello. Veo que las universidades ya, el día de hoy, empezaron su ciclo académico. Vamos a coordinar con los directores de escuela en la materia de Ingeniería Mecánica y de las otras ingenierías que están interesadas y vamos a invitarlos a ellos a participar también de este ciclo de conferencias y también de los proyectos que se puedan suscitar, ingeniero. Como temas veo, se van a tratar los conceptos básicos de electricidad, componentes de un sistema fotovoltaico, sistemas solares autónomos y sistemas conectados a red. Son los dos sistemas, ¿no? Sí. Off-grid y on-grid. Off-grid y on-grid. Sistemas solares híbridos, aplicaciones de sistemas solares. Y inicia el 19 de abril, martes, jueves y sábado, de seis de la tarde a nueve, en seis sesiones. Con ustedes van a trabajar algunas aplicaciones. Es bueno que el colega sepa diseñar y reconocer y elaborar un presupuesto en base a esto, porque son soluciones que ya se están ejecutando. Todos tenemos colegas, amigos que a veces están muy distante de la red y de verdad que lo más práctico y el retorno de inversión ya está comprobado que se logra retornar la inversión y aparte es una energía limpia. No contaminamos el medio ambiente y a la larga es rentable, ¿no? Hemos escuchado varios conferencistas, varios ingenieros, colegas, el mantenimiento es cómodo, ¿no? Es prácticamente, el costo es bajo. Sí, efectivamente. Ahora los paneles, pues, este, vienen con un IP bien elevado, ¿no? Solamente cien horas donde bastante polvo se limpia, ¿no? Una franelita, una pequeña limpieza y siguen funcionando estos paneles en forma normal. Y al tiempo de vida, pues, que son veinticinco años y duran una buena cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, este, es una, es una oportunidad ahí para poder, este, fomentar en algunas zonas rurales en la región el uso de estos sistemas para pequeñas zonas agrícolas o rurales también. Sí, como parte de la solución energética para estas zonas que están, digamos, el privado es el que está ahorita prácticamente ejecutando programas también. También programas gubernamentales también deberían de haber un subsidio porque hay muchos profesionales que tienen experiencia, que opinan, que no, no todo se arregla subsidiando. Con eso estás prácticamente, por un tiempo estás, digamos, solucionando en parte la problemática, pero debemos de trabajar para una solución definitiva, ¿no? Y a veces si nosotros contribuimos en masificar en la implementación de los paneles solares, ¿no? A la larga nosotros vamos a alcanzar el desarrollo a las personas que lo necesiten, incluso para abusos productivos, pero ahora lo están haciendo los privados, ¿no? Por el tema económico, debe haber un banco de proyectos que puedan acceder a esto, los medianos y pequeños agricultores. Entonces, sería bueno invitar a los ministerios de agricultura, energiminas, para que puedan, digamos, dar un alcance de en qué tiempo podemos lograrlo. Bueno, si en otros lugares lo están haciendo, sencillamente hay que trabajar en los, en la reglamentación y proyectos, ¿no? Hay un colega que levantó la mano por ahí, este ingeniero. Sí, está invitado el audio, puede, puede participar. A ver, pueden hablar, pueden participar, por favor, colegas. Ingeniero Suayne, 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 por favor, ingeniero Suayne. Buenas noches. Sí, si tienen alguna pregunta, pueden habilitar por su audio. O en el chat, ingeniero, no lo escuchamos. Por favor, puede hacer alguna pregunta. Bueno, parece, el ingeniero Boris Ramos también, por favor. ¿Está activado su audio? Vamos a ver, ¿qué pasó? Vamos a llamar a los amigos de sistemas. Está el ingeniero. Brian Arispe, pues. Ahí han levantado la mano. Sí, he visto ahí. Y ahí está habilitado el audio, me indican nuestros colegas de sistema. Ingeniero Suayne, ingeniero Ramos, ingeniero Lispe, pueden hacer su pregunta. Bueno, está activado el audio. Me parece que se quedó, se quedó activado su mano. Está bien. Ingeniero José Granado, ¿se encuentra? Sí, acá estoy, acá estoy, ingeniero Pedro. Listo, ingeniero. Bueno, ante todo, ingeniero, a nombre, también quería mencionar los saludos y el agradecimiento de nuestro vicedecano, que es el ingeniero Ricardo Paredes. Bueno, ingeniero es conocido, es un amigo nuestro, de todos. Él se encuentra también en la ponencia, reciba sus saludos. También tenemos la participación de los ingenieros que forman parte de la asamblea y también son de nuestra especialidad. El ingeniero Adrián Zapata Cernaqué, el ingeniero Johnny Villalobos Cabrera, el ingeniero Carlos Camacho Olano, el ingeniero Miguel Ángel Sarabia Cueva. Y mencionar nuevamente a los ingenieros que formamos parte de, de manera honrosa del capítulo, el ingeniero Frey Dávila Hurtado, que también se encuentra presente. Si tiene, si escucha este audio, si puede, pueden participar, están habilitados los audios. El ingeniero James Celada, su compañero de trabajo, me odia, nos hizo el comentario que lo conoce muy bien. Sí, muy buen amigo. Claro. Recibe el saludo del ingeniero James Celada, Padilla, el ingeniero Carlos Oblitas Vera, que es mi especialidad, es ingeniero electrónico. Prosecretario del capítulo, los ingenieros vocales, el ingeniero Luis Ramos Martínez, el ingeniero Juan Carlos Rentería Ñí, Julio Vilches, Julio Oblitas. Gracias, Santiago y Santiago Tello. Los ingenieros están muy agradecidos también por, por la participación de esta semana, ingeniero, y a través del colegio, Consejo Departamental de Lambayeques, pedimos este certificado a usted, ingeniero CIP, José Antonio Granado Montenegro, por su participación como ponente en la conferencia del día de hoy, denominada paneles solares, componente fundamental de generación renovable, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, llevado a cabo el 4 de abril del año 2022, con una duración de dos horas académicas. Ingeniero, muchas gracias por su participación, y también a los colegas, invitarlos al curso virtual, que ya hemos, está en la pantalla, que inicialmente se ha proyectado para el 19 de abril, vamos a hacer todos los trabajos posibles para que llegue a una capacidad mínima para poder iniciar, en este caso, los costos son los que se indican, manifestarles a todos que estos costos son mínimos, en el capítulo de sin fines de lucro, sin todos estos fondos recaudados, es para apoyos sociales, y también para algunos pagos a nuestros colegas, por su participación, más adelante, estamos proyectando proponer cursos netamente gratuitos, para que los 2.600 afiliados accedan de manera gratuita, tanto la ponencia como el certificado, para eso estamos, hemos iniciado este siglo de conferencias, desde enero, hasta la fecha, y terminando el mes de abril, vamos a superar un promedio de 40 conferencias, y hemos llevado un promedio de 10 cursos, de los cuales hay 3 cursos, 4 cursos se encuentran en curso, vamos a compartir a través del fanpage, también invitarlos el día jueves 7, Dios quiera que el paro de transportistas cese por el bien de nuestro país, y región, a las 10 de la mañana va a haber un conversatorio, una charla informativa, acerca de los trabajos de conexiones de gas natural, que viene haciendo la empresa Cuavi, vamos a tener participación de sus funcionarios, de sus supervisores, para que todos tengan conocimiento de los nuevos accesos al gas natural domiciliario, y también para Grifos, teniendo en cuenta que el gas natural viene siendo una alternativa, ya tiene que reemplazar a lo que son los combustibles fósiles, el gas, la gasolina, el GLP, teniendo en cuenta que ese recurso es nuestro, el gas natural nace en yacimiento del Perú, y necesitamos hacer, digamos, apoyo, es decir, ideas positivas, para que el gas natural cada vez se masifique, ¿no?, como es un combustible limpio, y es más cómodo que los demás combustibles, ¿no?, para que no surjan incrementos a futuro, y tener una alternativa de energía, ¿no?, sería buena la participación de todos, de manera, de todas maneras lo vamos a transmitir en vivo, para que los colegas que estén fuera, que no puedan participar, también hagan preguntas virtuales, y si Dios quiere, no hay ningún paro de transporte, las personas de Cuavi que se trasladan desde Trujillo a Chiclayo, van a estar a las 10 de la mañana, en el Colegio de Ingenieros, en Val, en Isaga, en primer piso, sala de conferencias, los vamos a tener, y están invitados la mayoría de personas interesadas, y también los agremiados del capítulo, de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ingeniero, agradecerle, y también indicarle a nuestros colegas, que nosotros tenemos cuatro semanas, tenemos cuatro semanas de conferencias técnicas, lo tienen, la información la tienen en sus correos, lo hemos enviado a todos los que son colegiados de nuestro capítulo, el día de hoy, hemos tenido la participación del Ingeniero José Granado Montenegro, el día de mañana tenemos un tema muy importante, que es eficiencia energética y sistemas eléctricos industriales, a cargo de nuestro colega, Ingeniero Miguel Ángel Miranda Ugarte, el miércoles drones en el servicio eléctrico, a través del Ingeniero Álvaro Soto Rodrigo, el día jueves, análisis y diseño de redes de distribución eléctrica aéreas y subterráneas, haciendo uso del software DirectAC 2022, a cargo del representante de la empresa ABS, y el diseñador del software, el Ingeniero Walter Sánchez Moyni. El día jueves también tenemos la participación del Ingeniero Alan Abrán Sarabia Cueva, introducción al diseño de sistemas de agua helada, aplicados al aire acondicionado, y por último el viernes tenemos al Ingeniero Michel Antonio Arias Guamaní, con el tema soluciones de calidad de energía, a través de los filtros activos. La siguiente semana, Semana Santa, jueves y viernes, no se ha programado, pero lunes, martes y miércoles tenemos ponencias, eficiencia energética de las instalaciones eléctricas en edificaciones, energía solar fotovoltaica, también un tema a través del ingeniero electrónico, también pertenece al capítulo José Eduardo Torotello, y el día miércoles tenemos la participación nuevamente del ingeniero Luis Alberto Chirinos Martínez, con el tercer tema que nos viene apoyando, integridad mecánica de equipos estáticos en la industria de hidrocarburos. Estos son los temas de la primera y segunda semana. Y para parte de la tercera y cuarta, nosotros vamos a ver, tenemos la semana tres, solamente voy a mencionar los temas por la hora, seguridad eléctrica bajo el enfoque NFPA, ingeniero Cromwell Montaño Vázquez, martes evolución y desafíos de los mercados mayoristas de electricidad, a través de la ingeniera Lisbeth Vázquez Vázquez, en la tercera, el día martes, en el horario de ocho y media, agradecemos la participación del ingeniero Ángel Marcelo Rojas Coronel, con el tema distritos térmicos, una mirada a la eficiencia energética en las ciudades, el día miércoles, importancia de la corrección del factor de potencia, un tema muy importante, a través del ingeniero Gerson Mauricio, el día jueves, elaboración de instrumentos de gestión ambiental para actividades eléctricas, a través del ingeniero Johnny Bielobos Cabrera, el día viernes, vamos a tener la participación del especialista de electricidad de Ocinermín, el ingeniero Alex Abanto León Zulueta, con el tema supervisión de seguridad pública, riesgo eléctrico grave y asciende de terceros, un tema muy importante, invitaremos a las autoridades, porque lamentablemente en nuestra región se siguen suscitando problemas de accidentes fatales y también incapacitantes por el tema del cumplimiento de distancias mínimas de seguridad y el tema también de, tenemos que también saber si encontramos una infraestructura eléctrica con riesgo, debemos reportarlo a la concesionaria a través de los canales que les vamos a dar a conocer para que la concesionaria, en el tiempo que indica la norma, lo subsane. La última semana tenemos la actualización de una norma IEC 603647710 del 2021 en el diseño de hospitales, a través del ingeniero Michel Ariad Guamaní, el día martes vamos a tener el tema supervisión de atención de denuncias de electricidad, de servicio público de electricidad, perdón, a través del supervisor regional de la empresa consultora de Ocinermín, el ingeniero Leo Walter Lajo Mesa. El miércoles vamos a tener un tema importante también, avances y desafíos de la electromovilidad a nivel global y local, con participación del ingeniero Edwin Sorría Vargas, el jueves modelamiento numérico de un generador de hidrógeno, a través de nuestro colega asociado al capítulo, Edward Willi, y finalizando este ciclo de conferencias del mes de abril, el día 29, viernes, vamos a tener el tema con la participación de la empresa ABS, a través del ingeniero Walter Sánchez Moyner, análisis y diseño de líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica, haciendo uso del software de LTC. Estos 20 conferencias hacen un número de horas, de 40 horas académicas, la cual nuestro capítulo, nuestros directivos, hemos visto conveniente que el costo sea para estudiantes 20 soles, ingeniero Sábil es 30, y para público en general 40. Bien, estos costos serán utilizados para apoyo social, para las actividades del capítulo, y bueno, los que deseen certificados de día a día, pueden coordinar a través del número 961640198, que es nuestra secretaria, la señorita Claudia Arbulú, también que le damos nuestro salud y agradecimiento por el apoyo que hace en nuestra gestión. Igualmente, a los ingenieros de sistemas que están trabajando en el área de tecnología e información, a todos, agradecerles por su apoyo día a día, en la difusión de los correos, en nuestra página, y también a través de WhatsApp, de todos los colegas, para la difusión de la información, para que estén enterados y puedan participar. Dios mediante, estemos pasando la presencialidad con algunos cursos, estamos diseñándolos también, vamos a diseñarlos a partir del mes de mayo, junio, para que haya conferencias virtuales, para ingenieros que se encuentren lejos, y trabajando fuera de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, y también para ingenieros que se encuentren, o viajen, los fines de semana a Lambayeque, vamos a tener cursos presenciales, talleres prácticos, para que ellos también participen de manera presencial. Sin mayor preámbulo, damos a nombre de la Junta Directiva, del capítulo de Ingeniería Mecánica, inaugurado este ciclo de conferencias, que en el mes de abril, tiene todos los días conferencias técnicas, y participen de ellas, las repeticiones quedan en la página del capítulo, en el fanpage del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y cualquier duda, consulta, en la misma página, está el número del suscrito, 9969-71230, los que me escriben, saben que les contesto, de manera cordial, siempre, y estamos para, y estamos para servirlos, a lo largo de estos tres años de gestión. A nombre de todo, la Junta Directiva, el Consejo Departamental, y el saludo de nuestro decano, Ingeniero Carlos Burgos Montenegro, Vicedecano, el ingeniero Ricardo Paredes Ojea, les agradecemos por su participación, muchas gracias, y si nadie, si alguien puede dar unas palabras, bienvenido, si no, que tengan muy buenas noches, colegas, que Dios me los bendiga, hasta luego, muchas gracias Ingeniero José Granados, hasta el día de mañana, el mismo enlace de Zoom, va a servir para la primera semana, el mismo enlace Zoom, es para, a lo largo, hasta el viernes, pueden ingresar todos los días, con ese enlace, la capacidad de 500, pueden invitar, a sus alumnos, al personal técnico, tenemos una capacidad, de 500 participantes, y los que no puedan lograr, la capacidad, pueden verlo, en hora real, y la repetición, de la conferencia, a través de la fanpage, muchas gracias, buenas noches con todos, hay un enlace, para la asistencia, ya les envié, por favor, llérenlo, si no, no se escriben, por favor, hasta luego, buenas noches, y la repetición, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video.